Buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos después de un fin de semana largo, ya estamos de vuelta con ustedes en Candidato Llegó Tu Hora, la segunda patita, nos quedan todavía cuatro postulantes a la moneda para que se sientan aquí en el set de Televisión Nacional de Chile. Ya les vamos a contar quién va a conversar con nosotros esta noche, les queremos primero agradecer toda la buena onda, la sintonía, los comentarios fundamentalmente que nos han hecho llegar también a través de las distintas plataformas y especialmente a través de las redes sociales. ¿Quiénes van a ser las preguntas? Bueno, ustedes ya los conocen, de todas formas los vamos a presentar, nuestros panelistas. ¿Qué tal? Daniel Bombo Fica. Aquí estamos con un fin de semana bien prendido, más prendido que estufa en Punta Arenas, así gratamente. Gracias por estar aquí, ¿ah? Gracias. Alejandra Mustakis, la presidenta de la Asociación de Emprendedores de Chile, ¿cómo estuvo el fin de semana? Muy tranquilo, feliz ahí descansando. Sí, muy bien. Estuvo en Givens, la Yerre, nuestro haitiano chileno y también empresario. ¿Qué tal el fin de semana? Buenas noches. Excelente, Juan Manuel, muchas gracias. Gracias. Trabajando como siempre. Excelente. Me imagino que también estuvo trabajando Nicolás Larreín, empresario y conductor, ¿o no? No, carreté como loco con mi señora. Tuvimos todo el fin de semana, un saludo para ella. Excelente, muy bien. Se agradece eso. Begoña Basauri, nuestra actriz y locutora radial, ¿descansó de retiro? ¿Qué es lo que hizo? Descansé en familia, fui al cine con Dorito, la película. Ah, muy bien. Una cosa muy tranquila. Plop, perfecto. Plop. Nos sorprendió. Don Arturo Guerrero, comerciante de La Vega, tengo la tinca que trabajó el fin de semana. Todos los días. Todos los días. Y atendiendo al público y la cantidad de personas que está viendo a La Vega. Interesante. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Buenas noches. Sigo presentando a nuestros panelistas, don Pablo Genau, director de Hogar de Cristo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien. ¿Se descansó? Yo descansé con la Andrea, la niñita. Tranquilo, familia. Muy bien. Se quejó a Mary Rose McKee, que dice que nadie le invitó a carreter el fin de semana a nuestra gestora cultural. ¿Por qué? Porque estuvo un chasco. Yo esperé todos los días que tú me llamaras. Celular en mano. Ahora viene el día miércoles. Podría ser también. Último programa. Después de eso nos vamos todos de carretear. Les digo el tiro. ¡Qué buena idea! Sí, prepárense nomás. Tomás González, gimnasta y presidente de la Federación de Gimnasia. Pregunta al millón. ¿Alguien de alto rendimiento como usted carretea o no? Sí, pero todo tiene que ser bien planificado. Ya. Pero se puede. Un poquito sí. ¿Y este fin de semana sí se carreteó? Un poquito. Un poquito. Porque en él salió. Sí. Un poquito. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Sigo presentando a nuestros tres últimos para la lista. Marcela Bacareza, psicóloga que además entiendo hoy celebró un cumpleaños, ¿no? Sí, de mi hija del medio. 14 años, pasa el tiempo. Está durmiendo ahora, pero le mando un besito exquisita. Feliz cumpleaños, mi amor, linda. Muy familiar el fin de semana. ¿Cómo se llama? Florencia, ¿no? Florea. Florencia. Felicidades para ella. Profesor José Maza, astrofísico, premio nacional de ciencias. ¿Cuánto estudió el fin de semana, profesor? No, descansé. ¿Descansó? Muy bien. Esa era la idea. Y nuestra querida cantante nacional, Denise Malebrán, ¿trabajando o en descanso? No, aproveché de regalonear, compartir con amigos en la casa. Perfecto. Muchas gracias a los doce por estar aquí en esta segunda etapa del programa con los cuatro, digamos, candidatos que nos quedan. ¿Quién nos va a acompañar esta noche? Bueno, Eduardo Artés. Llegó tu hora. Ya está presentada la candidatura. Esperamos que el diablo nos meta la cola. Corea Popular, así como Cuba, etcétera, son ejemplos revolucionarios y ejes para nosotros. ¿Usted, profesor, me dijo estúpido? Señor Castro, está dentro de un minuto y medio. Perdone, perdone, lo que pasa es que ahí queda la evidencia, ahí queda aquí. Esto está demostrando que la gente está interesada en la política. No es verdad que al pueblo no le interese lo que pasa al país. Lo que pasa es que está cansado de más de lo mismo. Porque la corrupción es la quinta esencia de este sistema neoliberal. 25 años más, los comunistas, los marxistas, lesionistas, tenemos que estar en el poder. La clase obrera tiene que estar en el centro de todo, camarada. Don Eduardo Artés, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, pues. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Contento de estar con ustedes. Le pregunté todo lo mismo. ¿Usted qué hizo aquí en la semana? ¿Descansó? ¿Hizo campaña? Campaña. Estamos en campaña a todo dar. Por ejemplo, ayer sábado, en la mañana estuvimos en el Persa Bio Bio, con el equipo de compañeros. Muy bien, muy buena recepción de la gente. Luego, después, una reunión. Y en la tarde terminamos con los pobladores en San Bernardo. No descansan los candidatos. Mire, tú me asiento. Gracias. Aproveche. No sé si va a descansar, pero por lo menos le va a salir para conversar con nuestros 12 panelistas. Cada uno tiene preguntas. Vamos a aprovechar también de hacerle preguntas personales. Porque los otros candidatos o son periodistas conocidos, o fueron antes candidatos presidenciales, o han sido parlamentarios, tienen, digamos, mucha figuración permanentemente en los medios. En el caso suyo, probablemente hay cosas que de su día más bien personal, que la gente también quisiera conocer. Así que probablemente con más de alguna pregunta también en esa índole se va a encontrar para que la gente vaya familiarizándose con usted, ¿no? Esto es un reloj. Aquí cada uno de los panelistas es una hora. Pero si bien usted va a elegir los números, el primero lo asigna el número que tiene usted en la papeleta, que es el número 7. Ah, perfecto. Entonces, por lo tanto, la primera hora, la primera pregunta, la formula el panelista número 7. Comenzamos. ¡Abre los juegos esta noche, don Arturo Guerrero! Cinco minutos a partir de ahora. Perfecto. Hola, don Eduardo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Tuvimos la oportunidad de conocerlo en otro canal. Así es. Pero a mí me... Y recién, escuchando una frase suya, empecé a averiguar, sin haber escuchado la frase, donde dice, espero que el diablo no meta su cola. Así es. Y anterior a eso yo empecé, y quiero preguntárselo derechamente, sobre todo que habla de las organizaciones sociales. ¿Usted conoció al cura de Catapilco? Claro, de oídas, yo era bastante pequeño, ¿no? Pero, nada, no sé a qué viene aquello. No, viene algo muy simple. El problema, en esa época, la izquierda tenía la posibilidad de ser gobierno. Ya. Y se creó el cura de Catapilco y se perdió la elección. Claro, pero aquí... Espera un poquito. Y, de alguna manera, cuando uno habla de las organizaciones sociales, cuando uno habla del apoyo, lo que me causa más duda, más duda, y te lo digo de alguna manera directa, sobre todo cuando uno representa a la gente de izquierda, al obrero, como usted lo comunica, es cómo le fue tan fácil conseguir las 33.000 firmas. Bueno, más. Lo primero, yo no tengo nada que ver con el cura de Catapilco, ni estoy, digamos, complicando la vida de una izquierda que no existe. Porque en nuestra concepción, en nuestra forma de ver las cosas, la nueva mayoría y el frente amplio no son de izquierda. Son una parte del propio sistema neoliberal que compite con la otra parte, que es la vieja derecha, ¿no? La nueva mayoría para nosotros es la nueva derecha, ¿no? Contra la vieja derecha que es Chile Vamos. Así que no nos hacemos complicación y esa comparación no viene. ¿Cómo conseguimos la firma? Con este discurso. La gente está cansada de más de lo mismo, está cansada de la corrupción que la ve como un efecto de un sistema, una consecuencia de un sistema, ¿no? Porque la corrupción en sí no es el tema. Es el sistema capitalista neoliberal con todas sus contradicciones que nos lleva a la corrupción como algo natural y que cruza todo, ¿ah? Desde las Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Iglesia, Gobierno, Parlamento, para donde usted mire. ¿Ya? Ahí conseguimos las firmas, conseguimos 50.000 firmas. Se nos cayeron 15.000 más menos, ¿no es cierto? Porque, claro, está en otros partidos, mal inscrito, cualquier cosa. Y quedamos con las 35.000 necesarias, las cuales fueron revisadas realmente con lupa, como corresponde, me imagino, por Cervell. ¿Ya? Y las primeras 18.000 fueron frente notario. Unión Patriótica, que nosotros llevamos candidatos, 96 candidatos a diputados, senadores y cores, estamos legalizados en la quinta región, región metropolitana y la sexta, en el 70% del electorado nacional. O sea, con esa lógica, hoy día vota el 32%. Más o menos. Bueno, ¿quiere decir que con la lógica de la misma propaganda que usted insinuó, de que la gente está interesada en la política, tendría que votar un 65%? No, con esa lógica significa que hay en el pueblo, los trabajadores, la gente sencilla, un interés grande por la política, está decepcionada con la actual política. Pero está buscando. Y no hemos ido encontrando. Esperamos que con nuestro discurso, con nuestro trabajo, poder encantar al máximo y hacerlo partícipe, y volver a soñar de nuevo con transformaciones radicales, fundamentales en nuestro país. Cuando usted dice que la nueva mayoría representa a la nueva derecha, ¿qué es lo que sería el Frente Amplio entonces? Mira, el Frente Amplio no se declara ni de derecha ni de izquierda. ¿Pero usted cómo lo interpreta? ¿Cómo lo describe usted? El Frente Amplio, la verdad, las cosas que para nosotros es un poco una operación, como un colchón, ¿no es cierto?, frente a un choclo que se desgrana, que es la nueva mayoría, para que la gente que va cayendo, no tome posiciones más de izquierda, más revolucionarias. El Frente Amplio fue hecho para eso. Tú vas a ver que va a dar la vuelta al perro y va a estar la Beatriz detrás de Guillén, sin duda. La presidenta Bachelet en el programa El Informante definió al Frente Amplio como los hijos de, fundamentalmente, la concertación. ¿Coincide con la presidenta? Son los hijos de la concertación, quienes están en reemplazo de la concertación. ¿Y el movimiento que usted encabeza, son los hijos de qué? No, nosotros somos los hijos de la indignación, de la rebeldía. No, pero ¿de quién? Si yo también soy un rebelde, indignado. Bueno, qué bueno que sea un indignado y un reverde. O sea, si es así, a lo mejor podemos encontrarnos y tener un espacio en común. Tiempo. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, don Eduardo Orteza. Ahora sí, usted elige el número, excluyendo, por supuesto, el número 7, que ya ha sido ocupado por Arturo Guerrero, que de todas maneras va a volver a preguntar más adelante. Un buen número el 7, en todo caso. Un buen número, sí, el 7. El 8, pues. El número 8. Marcamos la hora número 8. Don Pablo Genau, director de Local de Cristo. Cinco minutos a partir de ahora. Recuerden que pueden hacer también preguntas personales si es que quieren. Don Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Sí, en términos personales, para empezar a conocerlo un poquito. Durante la época de la dictadura, ¿usted vivió en el exilio, la clandestinidad? Mira, durante la época de la dictadura viví toda la lucha de la resistencia, la organización de la resistencia, participando en ella. De hecho, uno de los lugares que bastante estuve fue justamente en General Velázquez, donde está... La Guardia de Cristo. ¿Ah? ¿Dónde está la Guardia de Cristo? Sí, sí, sí. Sí, hacíamos reuniones normalmente allí, participé muchas veces, luego en la población Los Nogales, al frente. Al frente. Ya, así que, bueno, yo estudié en la Universidad Técnica del Estado, entonces también iba bastante a lo que es, ahí en Bernardo del Mercado, donde estaba la vicaría oeste, ahí conocí también a Alvear, ¿no? A lo Dispo de Alvear, ahí teníamos nuestras organizaciones, y trabajábamos en forma zonal, ¿no? Salí del país varias veces en forma clandestina, de hecho estuve en distintas reuniones a nivel internacional, en Albania estuve dos veces, estuve el año 76 y el 86, también en otros países. Estuve involucrado y participó. Así es. Era una lucha... Absolutamente. Afortunadamente, por una cantidad de razones, no era conocido, lo cual hizo que la policía no tuviera la manera de poder, ¿cómo se llama?, ubicarme. Así que no... Suerte que no tuvieron mucho. Pregunta, y nos queda en el medio, Pablo. Vamos al tema de educación, que es su tema de especialidad, por su profesión, por su historia laboral. ¿Qué evaluación tiene usted de la reforma educacional del gobierno de la presidenta Bachelet? Y si es que usted cree que fueron puestos los énfasis donde de verdad deberían haber sido puestos desde su propia experiencia como profesor, sobre todo en colegios vulnerables. Responde Eduardo Artés. Mira, lo primero, yo creo que ninguna reforma, mientras tanto no hagamos un cambio esencial como una nueva constitución política, va a satisfacer los problemas planteados. Ya no es un problema de voluntad o de poner énfasis. Es que, licenamente, hay una camisa de fuerza que protege un modelo determinado, económico, social, y que no puede ser cambiado a través de leyes que no pueden entrar en contradicción, ¿no es cierto?, con este modelo. Por lo tanto, lo que ha planteado la reforma educacional no da respuesta. En ninguna, fíjate, de los niveles. Ni siquiera en la enseñanza básica. ¿Qué propuestas tendría usted para eso? Bueno, nosotros estamos con una educación pública a nivel general, gratuita, ¿ya? Que no se diferencie de las propuestas que está haciendo el gobierno. ¿Perdón? Que no se diferencie mucho de las propuestas que está haciendo el gobierno. Absolutamente, porque nosotros no estamos de acuerdo con la existencia de una educación particular en ninguno de sus niveles. Y en uno de los extremos, perdón, ¿particular pagada tampoco? ¿Cuáles particulares pagados no deberían existir? Tampoco, porque eso ya es una partida de desigualdad. Porque si todos partimos con el mismo piso, partimos con un grado de igualdad. Ahora, la desigualdad se da en una cantidad de contextos enormes. No, no, estamos de acuerdo. Que trasciende con crece la posibilidad de estar en un colegio particular o no. Estamos de acuerdo. Y las familias que tienen recursos van a seguir reforzando a sus hijos en actividades extremo dramáticas. Claro, claro, mientras exista esta sociedad, mientras exista este tipo de economía, este tipo de país, donde usted, desde el hogar de Cristo, debe saber, por ejemplo, cómo estamos hoy día en las poblaciones. Como en cada casa, hay cuatro o cinco familias, donde la ausencia de viviendas es enorme. ¿Para qué vamos a hablar de los problemas de salud, etcétera? Es decir, de cualquier manera estamos... Nos preocupa, cierta prioridad ha tomado el tema de la desigualdad por sobre el tema pobreza extrema. Y la sensación que tenemos muchas organizaciones que trabajamos en ese tema es que está bastante olvidado. Prueba de ello son los 80.000 niños fuera del sistema escolar, de acuerdo a la CASEN 2015, que se les ha reducido el presupuesto de la glosa de educación en 3.000 millones de pesos en los últimos tres años. Imagínate. ¿Qué propuesta tendría usted, Prisán, para esos niños que están fuera del sistema, que no los quieren dentro, que los llaman desertores escolares cuando son excluidos del sistema escolar? ¿Qué propuesta tendría usted específicamente para ese foco? Bueno, lo primero, que como nosotros tenemos un proyecto donde la organización social, la base social juega un papel fundamental, nosotros decimos que el pueblo mande, liceamente esos niños no van a estar afuera, porque la organización social los va a acoger y claro, dentro de la organización social está la escuela, está el jardín, está el liceo. ¿Una suerte de educación comunitaria? Absolutamente. Desde ahí vamos construyendo. Así que no va a quedar nadie afuera. Ahora, cuando usted dice, solamente para poder comprender que no quiere educación particular en ninguno de los estamentos, ¿qué debería ocurrir entonces con los colegios particulares pagados? Mira, nosotros... ¿Deberían desaparecer? ¿Deberían ser comprados por el Estado? ¿Deberían ser expropiados? En un gobierno patriótico y popular, como planteamos nosotros, deben pasar al Estado. Perfecto. ¿De qué forma lo vamos a discutir? Lo vamos a conversar, de hecho, en un momento más, porque entiendo que hay otra pregunta de educaciónada por ahí en nuestro panel. Eligió el 7 y el 8, pero tiene del 1 al 12... El 1. Vamos con el número 1 entonces. Eduardo Artés responde en candidato. Llegó tu hora. Nuestra querida Denise Malebrán, la reina de Instagram además. ¿Sí? Sí, pues por supuesto. ¡Ay, sí! ¡Ay, para que me sigan ahora más televidentes! Tiene 5 minutos a partir de ahora, preguntas personales, preguntas políticas, lo que quieras. Ah, sí, tengo una pregunta personal. Antes... Bueno... No sabemos nada de su familia, pero queríamos saber si tiene hijos. Sí, tengo dos hijas. Mira, poco me gusta hablar de los temas personales. Pero un problema muy simple. El candidato es uno. Es usted. Y no es posible, ¿no es cierto?, que algunos coloquen a todos los nietos y todo y todo para tratar, digamos, de que no va con nosotros. Bueno, tengo dos hijas, con las cuales tengo excelente relación, ¿ya? Y muy orgulloso de ella. Una es actriz, directora de teatro y la otra es profesora de lenguaje, de literatura en un par de universidades. Muy bien. Profesor, canto que ha sido valiente, nunca será, siempre será canción nueva. Este verso de Víctor Jara me hace mucho sentido cuando leo su discurso, entendiendo que hay luchas que no pasan nunca de moda cuando los cambios que usted busca no se han logrado. Sin embargo, esta es una temática que uno veía inmerso en una década, ¿cierto? Y también me recordó, y por eso cité a Víctor Jara, porque usted ocupa algunas palabras que lo ocupaba. Hablaba del imperialismo, de influencias extranjerizantes, digamos. Y yo le quería preguntar algo, porque algo que usted tiene en su programa, que tiene relación con que empresas extranjeras no pueden tener medios de comunicación en el país. Se lo vi dentro de su programa. En ese caso, por ejemplo, un canal como Televisión debiese cerrar. ¿Usted cree que algo así es posible? ¿Y cómo pensaría implementar un cambio tan profundo? Bueno, yo no creo que deba cerrar. Debe pasar a manos de los trabajadores y del Estado. Eso es lo primero. O sea, dejar de tener la propiedad en la empresa extranjera. Para nosotros, los grandes medios de comunicación son un tremendo momento de educación, de formación. Por lo tanto, deben ser públicos. ¿Todos públicos? Todos públicos y al mismo tiempo tener una gran participación de la ciudadanía, de la gente, de los propios trabajadores del canal. ¿No? No olvidemos como, inclusive aquí en Chile, cuando se aparecieron los primeros canales, o eran universitarios o públicos. ¿No? Pero no esta situación de ahora. Además que es muy grave, desde un punto de vista de la penetración ideológica, ¿no? Política, ¿para dónde quieren llevarlo? Le iba a preguntar eso. ¿Usted cree que, por ejemplo, en ese contexto, es distinto un canal como Televisión que tiene dueños extranjeros a uno que tiene dueños chilenos siendo privados, digamos, comparando distintos tipos de empresas? Desgraciadamente, las grandes empresas hoy día están muy coludidas y muy unidas unas con otras. Tanto las empresas criollas del gran capital como las empresas imperialistas. Desgraciadamente es así. Quería preguntarle sobre también un tema muy importante para nosotras las mujeres y que tiene relación con la brecha que existe en nuestro país. La diferencia de ser hombre y mujer está aplicada en todos los términos. Ya sea el acceso a la salud, todo el castigo que nos dan las ISAPRES, o definitivamente también en términos de acceso, ¿cierto?, a lugares de trabajo y cómo se nos castiga por ser madres, por ejemplo. Quería preguntarle a usted porque también, como sabemos lo que usted ha dicho públicamente, usted ha apoyado regímenes que no han tenido mujeres en la primera línea, digamos, ya sea por Norcorea o incluso la Unión Soviética, incluso China. Entonces quería saber cuál es su opinión de la mujer frente a un gobierno que usted quiere instalar y cuál sería su participación en ese caso. Bueno, lo primero, yo creo que hay que ver un poquito más la historia de ellos va a encontrar muchas mujeres en primera línea. Eso es lo primero. Pero no dirigiendo y no siendo autoridades como... Sí, estamos de acuerdo porque, mira, los procesos de la gente que encabeza a veces es consecuencia de una realidad. Ahora, si tú me preguntas la realidad chilena, nosotros claramente estamos contra esta ideología capitalista, patriarcal que pone a la mujer en un lugar secundario. Estamos por una igualdad absoluta. ¿Tendría paridad, por ejemplo? Absolutamente. Y fíjate que aquí en Chile se hace una trampa terrible y les voy a contar, yo creo que la mayoría de los televidentes a lo mejor lo saben. Nosotros cuando presentamos los candidatos a parlamentarios estábamos muy preocupados con la ley de paridad. Entonces hicimos un estudio y decíamos, bueno, tenemos que tener un 40% que sea de un sexo distinto, o hombre o mujer y lo otro puede ser un 60. Presentamos así los candidatos ningún problema pero se nos cayó una candidata a senadora que te llevábamos en la quinta región entonces nos quedó dos candidatos hombres y una mujer y ahí ya no nos daba el 40. Entonces fuimos a Cervell a preguntar y nos encontramos con la novedad y esto es realmente para que haga una buena broma mi estimado acá porque parecía una broma la ley. Es un chiste, es muy sospechosa la cosa. Fíjate que nos encontramos que eso era exclusivamente para la presentación. Es decir, se nos caían todas las mujeres y nos daba lo mismo. Echa la ley como dice la gente, echa la trampa. Tiempo, gracias Denise. Gracias profesor. Voy a aprovechar de iniciar el momento de análisis para que le hagamos algunas preguntas. Todos se pueden ir sumando pero antes solamente para corregirlo. ¿Me puede poner algunos ejemplos a propósito de los países que citaba Denise donde efectivamente las mujeres hayan tenido un rol protagónico? ¿Qué mujeres han tenido un rol protagónico por ejemplo en Corea del Norte, en la Unión Soviética, en China? Bueno, en la Unión Soviética, mira, todos estos países nacieron de sistemas casi semifeudales o feudales. Así es. Y venían con una carga digamos, por lo tanto, para charcar bastante fuerte. Y claro, la dirigencia tenía que notarse en eso. Sin embargo, Cruzkaya, por ejemplo, fue una de las mujeres más destacadas dentro de la revolución rusa. Memil Joya, por ejemplo, en Albania, una también de las más destacadas. ¿Ya? La compañera de como se llama de Kim Il-sung, Kim, no me acuerdo en este instante el otro nombre, también muy destacada. La Chang-Chin, que fue la gran dirigente de la revolución china junto con Mao Zedong. Ya, perfecto. Es decir, tú puedes encontrar varias. Ahora, lucharon juntos, pero bueno, se llevaron el mismo reconocimiento. No, mira, bueno, es que claro, no eran, por ejemplo, el caso de la Chang-Chin, sí, eran miembros del buro político, Cruzkaya también, ya la Memig, era como se llama, presidenta de la Federación Democrática del país, es decir, la organización más amplia. Es verdad. Y otra cosa, de las respuestas que le dio a Denise, cuando ella le pregunta, a propósito de su programa de gobierno, que los canales de televisión no deberían estar en manos de extranjeros, ustedes deberían ser públicos. Se refiere que el Estado debería administrar todos los canales de televisión. Todos los medios de comunicación. Mira, yo creo que puede haber una fuerte propiedad cooperativa y también estatal, pero sí nacional. Eso es claro. Perfecto. O sea, si hay participación capital... Claro, y con algunas regulaciones en términos del tipo de de programas, ¿no? Porque, claro, tienen que ser programas que ayuden, en definitiva, a una cultura. Lo invito a girarse hacia la parte inicial porque Arturo y Pablo quieren preguntarle parto contigo primero, Arturo. Profesor, escuché que usted en su discurso habla del Estado leninista marxista. Y después de que se cayó la Unión Soviética, uno de los países más corruptos es la Unión Soviética. El alcoholismo y la prostitución tiene niveles... Todo lo que se sembró en qué quedó. Mira, yo no sé de dónde tú sacas, digamos, esa afirmación. Lo primero. No, no. Es que espérate, uno puede leer, digamos, también y escuchar noticias diversas. No es cosa así. Por ejemplo, hace poco tiempo atrás se realizó ese campeonato mundial de acuerdo de fútbol. Aquí mismo estaban, digamos, los propios periodistas que Carcuro se enfermó allí, ¿no es cierto? Ya hablaban de la realidad y veían en todos lados la sombra del socialismo y estaban muy contentos de ver la calidad de vida, de la disciplina, de la limpieza, de la majestuosidad, inclusive, de las propias construcciones. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado, digamos, en las valorizaciones y te digo de algo que hace harto rato que ya dejó de ser socialista. Sin embargo, ahí es la sombra. Ahora, solamente para precisar lo que dice Arturo, según la Organización Mundial de la Salud, el ciudadano en el mundo promedio toma 6,2 litros de alcohol puro al año, Chile toma 9,6, harto más que el promedio y los rusos toma más que los chilenos. Es decir, todavía no se corrige ese problema. Sigue estando muy presente. yo ahí, claro, pero es que, a ver, profesores, que yo vuelvo a insistir, el sueño suyo y a lo mejor todos queremos tomarlo, pero ¿para qué? Mira, en primer lugar, el sueño mío es para transformar un país y llegar alguna vez a un país de hermanos en que la contradicción fundamental entre oprimidos y opresores desaparezca, entre explotados y explotadores. Solamente allí van a desaparecer muchas de las lacras que hoy día conocer. ¿De qué forma va a ser? No va a ser necesariamente a la revolución rusa de 1917. Ojo, estamos viviendo en otro año. hay una cantidad de avances científicos, económicos, tecnológicos que han sido parte del desobedimiento de la propia sociedad, de los trabajadores, los pueblos, la economía, en fin. O sea, tenemos que, para mí, la ideología no se encuentra congelada. Va evolucionando también. Va cambiando porque si no, sería realmente una caricatura, por ningún motivo. te dejó pendiente tu pregunta, Paolo, no sé qué quieres conversar, pero dame un minuto para que aprovechemos de elegir un siguiente número. Ya eligió el 7, el 8 y el 1 y tiene del 1 al 12 para elegir, o del 2 al 2. El número 4 es la hora que marca Eduardo Artés. Mi querido Gibbons, la IR tiene a partir de ahora 5 minutos. Muy buenas noches, señor candidato. ¿Cómo le va? Muy bien. Muy bien. Placer estar ahí con usted, pues. Gracias, para mí también. Escuché por ahí que usted es cerrajero. Así es. O sea, mi primera profesión fue cerrajero. Yo trabajaba de día, estudiaba de noche en un liceo nocturno en el barrio Borgogno en la noche, y luego estudié pedagogía también en un horario mespertino. Muy bien, interesante. Así es. Vamos a mi pregunta. Lo he escuchado atentamente conversando con mis compañeros ahí. Yo voy a un tema más allá, vamos al sur. ¿Cuál es su posición ante la problemática actual con los mapuches? Me refiero al tema que está habiendo hoy en día en la Araucanía. ¿Cómo lo pretende? ¿Cómo los trataría en su gobierno? Perfecto. Mira, lo primero, saludarte y a través tuyo saludar a toda la comunidad haitiana. De hecho, uno de nuestros, de la franja, inclusive está en Creolet. tú lo puedes ver. Ah, muy bien. Y personalmente tengo un respeto muy grande hacia el pueblo de Haití. de su aporte a la independencia de toda América Latina en su momento. Sé también la tragedia que fue Papadoc, que fue Duvalier en general. Sé cómo lo destruyó el imperialismo norteamericano y francés que no les dejó ni siquiera la madera de la voz hasta los cerros, ¿no es cierto? Para poder usarla como combustible. Y ahí hay una situación de la tragedia que estamos viviendo. Me conmueve cuando veo también a compatriotas tuyos que los considero como propios en la calle vendiendo super 8 en distintos lugares explotados quizás por qué mafia. Así que eso es lo primero saludarte con mucho cariño. Le agradezco señor candidato. Y te contesto la pregunta. Por favor, vamos ahí. Nosotros estamos por un país plurinacional. ¿Ya? Un Estado único donde se reconozcan las distintas naciones en igualdad de derechos. Jamás podemos estar por la chilenización de alguna de las naciones existentes. Tú sabes que después de la guerra del Pacífico en Chile por ejemplo se le prohibía a los aymara y a los habitantes del norte del país hablar o en quechua o en aymara. Fue prohibido en Chile. y a la gente de origen mapuche en las escuelas incluso algunas veces eran castigados porque hablaban en mapuche. Nosotros consideramos que todos los pueblos y naciones que formamos Chile por cierto también los rapanui deben desarrollarse en total libertad y entregar lo mejor al tesoro que constituimos este país con todos. Inclusive con los habitantes con los que hoy día vienen desde el extranjero. Los migrantes. Para nosotros es lo fundamental. Si no y usted con lo que la noticia actual que ya viene desde algún tiempo ya preocupado digamos ¿qué opina usted respecto a la ley antiterrorista? En primer lugar esa ley antiterrorista es una herencia que enojó la dictadura. Yo creo que aquí si aplicamos algo contra el terrorismo había que aplicarlos contra otros también porque ahí hay un terrorismo de Estado ¿no? Aquí el Estado amigo mira acaba recién de dejar libre ¿no es cierto? Que está el mal imputado 11 comuneros más elaboración huracán etc. El fracaso total de la fiscalía el fracaso total del Estado los montajes del Estado contra el pueblo mapuche un pueblo que tiene todo el derecho a rebelarse tiene todo el derecho a exigir su independencia porque ellos han sido oprimidos de siempre. ¿Usted está a favor de que ellos toman su independencia? Yo estoy a favor de que ellos hagan lo que ellos determinen mi propuesta para ellos es que continuar juntos en un Estado nacional único esa es mi propuesta pero jamás digamos imponiéndoselo a ellos Es decir usted plantea que tengan grados mayores de autonomía pero no de independencia claro porque nosotros pensamos que en la Asamblea Constituyente quizás podemos llegar a un Estado de carácter más bien federativo mira las contradicciones que hay en España la herencia que dejó el franquismo con el reino que hoy día nos instaló con el PLL de Juan Carlos ahí cierto franco mira a lo que ha llegado España cuando lo que allí está planteado una república federativa de las distintas repúblicas o estados españoles los vascos los gallegos los catalanes etc perfecto solamente para aprovechar esos 10 segundos que nos quedan usted considera que si la ley antiterrorista es una herencia de la dictadura habría que corregirla habría que eliminarla 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 así es Eduardo Artés le responde muchas gracias ya hemos elegido el número 4 el 7 el 8 y el 1 ¿qué número el número 2 la hora número 2 marca el candidato presidencial Eduardo Artés aquí se nos puso sospechosa la cosa aquí se nos puso sospechosa la cosa nadie dice la frase como ea no la frase es sospechosa la wea esa es la frase bombo fija de chilena la frase 5 minutos a partir de ahora pregunta personal incluida si quiere don Eduardo un gusto conocerlo personalmente usted fue profesor de Lucho Jara así es durante 6 meses 6 meses y actualmente lo considera mejor cantante o animador así como para no me metan esos líos mi amigo pero lo único que te puedo decir que para él fue una sorpresa cuando estuve en mucho gusto y le dije mira yo te hice clase tú estuve en tal escuela y ya no podía entenderlo y fíjate como se manipula la información en un par de periódicos de estos que hay online ya ya se pone la secreta ya y no conocida amistad ya entre Lucho Jara y Eduardo Artés si bueno acá hay una amistad secreta bueno que yo encontraba manipulación increíble en la tercera me inventaron una pareja que yo nunca tuve y ni siquiera como se llama se han desmentido o sea imagínense a mi también me han inventado me han inventado cosas sospechosas sospechosas un pequeño homenaje a Lucho Jara un homenaje a Lucho Jara sabes profesor yo lo estuve leyendo y escuchando la verdad que no lo conocía mucho para serle bien honesto pero me di el trabajo de escuchar su entrevista leer y quiero serle honesto yo me consideraba un hombre izquierda y después de escucharlo a usted me di cuenta que estoy muy lejos de ser de izquierda o sea que creo estoy como en el ala bien derecha de la izquierda y me sorprendí de muchas cosas y me di cuenta que a lo mejor lo único que tengo de izquierda es mi conciencia social porque me gustaría que el pueblo tuviera acceso a los privilegios que me ha dado esta sociedad de libre mercado o sea tener un buen autito una buena casa un trabajo constante darme algunos privilegios de viajar entonces chupaya me encontré con esta cosa que me sonó aparte ¿sabe qué? aprendí de usted sobre los coreanos yo sentí el deseo de ir a Corea del Norte a conocer porque como usted lo explica es muy distinto como uno lo escucha en otros medios incluso me dieron ganas de votar por usted pero esa ha sido la gana recurrente con todo el mundo bueno pero ¿para qué vía usted? mira pero en todo caso en todo caso ser de izquierda es luchar por una vida digna buena además acomodada ojo nosotros no queremos que la gente viva en forma miserable todo lo contrario desarrollar las fuerzas productivas desarrollar la ciencia la tecnología todos los servicios de la gente y no del bolsillo esa es la diferencia a mi estimado o sea estamos por una buena vida o si no ¿para qué vamos a hacer los cambios? para seguir lo que tenemos nos quedamos con lo que hay bueno qué buena su aclaración mire con respecto a Corea del Norte que yo entendí varias cosas entendí por qué los coreanos del norte son así y me quedó muy claro como usted es profesor me costó poco entenderlo pero sabe que yo le quisiera hacer una pregunta porque usted es un gran admirador de sus políticas sociales y económicas ¿qué cosa cree usted que podríamos copiar en un futuro gobierno suyo de Corea del Norte que se pudiera hacer acá en Chile que pudiera ayudar a que los trabajadores tengan sueldos dignos una mejor salud que no existe extrema pobreza y tantas cosas que podrían ser útiles para nuestro país mira muy difícil yo creo que lo que hay siempre en común para todos hay principios hay objetivos en común pero cómo se expresa y cómo resolvemos eso es un problema de cada país y de los propios habitantes del país es un problema tuyo mío del conductor de todos los que estamos acá es decir es imposible copiar algo si la soberanía ¿no? el pararse frente al imperialismo decir mira o me da un trato de igualdad o no te permito que te metas en mi asunto ¿no? es un problema nuestro ¿no? el tema de la justicia social la mujer allí jubilada a los 50 años los hombres a los 55 trabajan hasta el día jueves el bien es un día de trabajo voluntario entonces hay cosas que indiscutiblemente que son de su realidad nosotros no somos Corea nos llevamos 69 años en un estado de guerra permanente con Estados Unidos apenas firmado un armisticio porque no ha querido Estados Unidos firmar la paz tampoco tenemos ejercicios militares dos veces en el año amenazándonos de invadirnos como está pasando hoy día las tropas norteamericanas japonesas y de Corea del Sur están haciendo ejercicios que son simulacros de invasión yo quisiera ver cómo estaríamos en Chile si tenemos ejercicio en nuestras costas y en la frontera simulando invadirnos dos veces al año no creo que viviríamos muy muy tranquilos te fijas es un tema ahora eso es para Corea si yo le dijera a los coreanos que tuve reuniones con los más altos niveles con ellos ¿ya? compañeros queremos copiar tal o cosa ustedes me dirían los compañeros compañeros ¿sabe que por acá está el psiquiatro en nuestra? no hay posibilidad no porque tú tienes principios comunes tienes sueños objetivos pero Chile es Chile Cuba es Cuba incluso dentro de Chile Arica es una cosa y Puerto Món es otra perfecto ¿ya? gracias vuelve a preguntar más adelante en todo caso Daniel Bombo Fica 3, 5, 6, 9, 10, 11 y 12 son los números que le quedan 5, 6 3, 5, 6 9, 10, 11 y 12 el número 5 la hora número 5 marca Eduardo Artés acá está don Nicolás Larraín 5 minutos a partir de ahora buenas noches buenas noches señor Artés lo escucho con detención parece como experto en problemas de la humanidad en dos minutos repasó el problema Haití a España se lo pitió así en dos minutos el problema franco las respuestas del obrero a nuestro amigo Arturo pero que no tengo más que dos minutos si no te lo voy a hacer más rápido está bien lo que entiendo que usted critica mucho la época de Pinochet y los asesinatos como eje fundamental de su política sin embargo sus ideas políticas se basan en Stalin que es considerado uno de los mayores asesinos del mundo con casi más de 3 millones no le parece incongruente que sus ideas políticas estén basadas en alguien que no pescaba los derechos humanos de esa manera que usted tanto defiende bueno lo primero que bueno que tú dijiste esa cifra 3 millones hay algunos que hablan de 100 millones ojo hay un libro blanco que lo lee mucho la gente no es que vamos vamos deja picarte ya lo cual significa que murieron todos inclusive el propio Stalin eso es lo primero lo segundo que respecto a Stalin o a Lenin ves tú porque ahora estamos en estas cosas de las famosas como se llama encuestas etc que dice el ciudadano ruso hoy día no es que espera es que yo te voy a contestar yo porque si no lo contesta tú no 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 es que yo no entiendo déjeme decir una cosa usted me dice el ciudadano ruso que opina usted de esa información que opina usted no me diga en Rusia una encuesta es que tú no me vas a decir como yo te voy a contestar yo te voy a contestar de acuerdo como yo el mismo problema que tengo con todos los candidatos es que escúchame contesta lo que quiere quiero saber qué opina usted de la información de Stalin yo te voy a contestar de acuerdo a mis propias capacidades entiéndeme ten un poquito de paciencia es que lo hemos escuchado en todos los programas ten un poquito de paciencia le tengo un poquito de paciencia ten paciencia y yo puedo contestarte sí pero déjeme redondear una cosa a lo mejor yo tengo alguna limitación y no puedo hacerlo tan rápido como lo que quiere redondea quiero explicar lo que que quiero decirle mucha gente pinochetista por decir una manera cada vez más reconocen lo malo del gobierno militar se sigue de todo la gente en su posición Stalin parece que es intocable ¿me entiende? jamás reconoce nada eso es lo que quiero escucharle a usted y no me diga que en Rusia siguen venerando la estrada y no escucho Eduardo Tess responde mira desgraciadamente fíjate que yo di una gran lucha contra las pruebas de aquellas que eran blanco o negro ¿no? estoy por las pruebas como profesor que son de redacción ¿no? y no aquellas pruebas objetivas eso es lo primero para decirte que no son formas como se llama de poder contestar segundo ya frente a Stalin me quedo con lo que dijo Guasdindi Guasdindi que no era ningún comunista ¿no? de los dibujos animados tú sabes quién es él dijo gracias a José Stalin hay millones de niños que no murieron en manos de los nazis por lo tanto le va a aceptar a un pinochetista que diga ah pero Pinochet hizo todas estas cosas buenas yo no veo ninguna buena en Pinochet ni una usted no ve ni una buena ni una y en Stalin ve todo bueno no hombre no ve así las cosas ¿qué le cuesta decir? ¿pero qué te puedo decir yo? Stalin fue consecuencia de una realidad concreta de un momento histórico concreto en que había que dos líderes grandes porque estábamos presencia de una guerra mundial Hitler por un lado los pinochetistas dicen lo mismo y nosotros que tratamos de entender lo que digan los pinochetistas es mentira porque aquí no había guerra mundial hombre aquí hubo un golpe de estado una masacre de los trabajadores y el pueblo que pagamos hasta el día de hoy hasta el día de hoy para usted están justificados los 3 millones y más de muertos no sé pues tú lo contaste yo no tengo idea de dónde sacaste aquella cosa Eduardo no lo sabe no pues no estoy de acuerdo con tu información si tú lees a CNN y escuchas la prensa reaccionaria es tu problema no es que no te voy a aceptar aquello porque si no tienes que aceptarme lo que yo te diga no Eduardo le estoy vámonos de aquí a internet tomemos información vamos a internet y te muestro muchas páginas que hablan todo lo contrario para unas cosas me pide me exige que vaya a Corea del Norte que no puedo hablar y para esto tengo que creer que lo que usted sabe ¿me entiende lo que me pasa? cuando tiene el interés que tú quieres obligar a que yo te reconozca algo que yo no lo voy a reconocer porque no es así quiero decirle que así como usted es candidato a la presidencia la gente quiere escuchar estas cosas no estamos en prueba no es blanco negro no estoy en prueba estamos en que uno necesita entender por qué está pegado y no reconoce algo malo de su lado nada no reconoce nada y se queda mirando para atrás pero espérate pero espérate un poquito ten un poquito cálmate baja la baja la calma yo soy así ten un poquito el respeto porque yo estoy invitado acá y no vengo a escucharte solamente pero claro estás ahí levantando la voz todo el rato bueno soy gritón bueno sí eso no es falta del respeto bueno además de gritón quieres obligarme a una respuesta que yo no estoy de acuerdo con esa respuesta y yo te doy la que te puedo dar ¿qué le voy a hacer? ¿no es cierto? quieres obligarme a colocar palabras que yo no pienso no es una pena que tú tengas esa forma de ver la vida es tu problema no el mío empieza momento de análisis es que no me equivoco efectivamente aprovechemos porque el profesor José Maza tiene ahí algo que le quiere preguntar don Eduardo Artés quedé con un comentario que ahora lo quiero usted dice que no es de blanco y negro fíjese que yo conozco bastante bien España y del año 78 hasta ahora España ha progresado pero como un avión desde que erigiera su nueva constitución con una nueva constitución yo fui por primera vez yo soy español yo tengo papeles españoles mi padre llegó aquí después de la guerra civil española y yo fui por primera vez a ver a mi padre que después de lo que pasó el 11 de septiembre aquí se fue de vuelta a España el 78 España era un país que estaba bastante a la par con Chile hoy día España está muchísimo más arriba y el progreso es extraordinario y que hoy día haya todo este problema con Cataluña no significa ver las cosas en blanco y negro que Juan Carlos era un pelele España ha progresado muchísimo uno puede ser republicano mi padre ciertamente lo era pero la verdad es que usted hizo una caricatura de España así que estimado profesor estimado profesor no hay que tomar en cuenta lo que es el progreso comilla el crecimiento económico como un sinónimo que eso es para todos si usted ve cuánto tiempo que lleva gente en casas o ocupa cuánta gente que en España vive revisando los tarros de basura para sacar alimento y eso tú lo puedes encontrar en distintos lugares en España yo también yo hace mucho tiempo que no que no he ido a España en el 76 pasé por ahí pero ha ido digamos mis hijas hay otra gente ya hay personas ya han venido españoles para acá que tienen un problema económico muy serio bueno en todos los países del mundo muchos españoles andan pero que porcentaje de la población es que seamos serios con la gente que nos está escuchando en migran para otros países una cantidad de españoles y tú lo ves te fijas aquí mismo en Chile han llegado una cantidad de españoles no pero eso lo que usted hace es una caricatura de España bueno realmente usted no conoce España yo del 78 hasta ahora he ido unas 30 veces a España y voy dos veces al año porque mi madre vive en Tarragona y voy a verla y yo veo el progreso y claro en el país que uno quiera hay pobreza pero en qué porcentaje si estamos hablando y cómo vive la gente en España el nivel de vida es muy alto yo te planteé el tema de Cataluña porque ese problema de las nacionalidades estimado profesor ya es un problema muy serio que no se resuelve licianamente en forma sencilla y allí está planteado por eso que yo te planteé lo que muchos españoles plantean hasta el día de hoy una república federativa eso fue lo que yo planteé Pablo Genau director del local de Cristo se quedó con una pregunta pendiente del momento de análisis anterior Sí, exactamente del momento anterior volvamos a nuestra realidad nacional que es conforme con su respuesta respecto al tema de los 80.000 niños profesor porque básicamente lo que ocurre acá en el país no es que estos niños no hayan tenido la oportunidad de estar en el colegio usted dijo todos van a tener la posibilidad estos niños lo han tenido por eso yo le hablaba a niños excluidos estos niños que producto de su entre comillas mala conducta dificultades conductuales importantes consumos de droga producto de su historia y vivencia en pobreza son echados de los colegios el planteamiento que hacemos nosotros que el sistema educativo chileno al cual está participado es un sistema intolerante a las consecuencias de la pobreza y después no solo no nos miramos más sino que además le reducimos el presupuesto lo que es una vergüenza nacional por lo tanto respecto de eso era mi pregunta en relación a cuál iba a ser su propuesta más que volver a mandarlos al colegio no, no, no a ver, a ver tampoco voy a decir mandarlos al colegio estamos hablando de un nuevo colegio estamos hablando inclusive de un nuevo país estimado porque por ejemplo piense usted yo cuando estudié a lo mejor había menos crecimiento económico y ahí el profesor puede tener razón sin embargo habían sueños y la actitud de todos los profesionales de la educación y todo era un verdadero apostolado y eso es fundamental para poder incluir a todos o sea tenemos que llegar a un momento de volver a soñar de volver a encontrarnos más como hermanos y hacernos cargo de lo demás no es solamente un problema de monedas sí es un problema de recursos también y tú lo sabes en el lugar de Cristo ¿no? pero también es un problema del modelo que tú tienes ¿no? y claramente estamos porque los servidores públicos en todos los niveles realmente sean servidores públicos lo invito a girarse justo la espalda suya está Alejandra Mustalles que también algo quiere agregar en este momento de análisis Alejandra Eduardo solo complementar con el profesor en el fondo en China hay mucha pobreza y no solo eso se abusa muchas veces de los trabajadores de los niños incluso trabajando ¿qué opina de eso en un país comunista? en un país que tiene China China bueno mira yo tú sabes cuando triunfó la revolución en China había incluso en algunos lugares esclavitud se vendían los niños las guaguas ¿no? ahí en un canasto colocaba una guaguita sobre todo cuando eran mujeres que no servían para el trabajo a ese grado de cruverdad y se ha ido avanzando fíjate que las estadísticas pero escúchame las estadísticas mundiales mantienen los niveles de pobreza más o menos parecidos ¿y sabes por qué es? porque cada cierto tiempo de China que son 1600 millones de habitantes salen 100 millones de la pobreza y vuelven a salir otros 100 millones y eso va manteniendo las estadísticas mundiales claro yo no te estoy diciendo que con esto estoy poniendo una fianza totalmente al modelo chino es también un problema de ellos yo puedo también tener algunas críticas ¿no? pero claramente de un país que era realmente dominado por los demás que no podía darle de comer a su gente ¿ya? que era lo peor que te puedes imaginar mira cómo están ahora ahora tú pones un paralelo ve China ve Bangladesh India o Pakistán y vas a ver que indiscutiblemente los esfuerzos que ha hecho China y el avance que ha tenido en lo social y en lo económico es harto más que los otros países que tienen otros sistemas nos queda 3, 6, 9, 10, 11 y 12 3, 6, 9, 10 6 el número 6 la hora que marca Eduardo Artés Hola candidato pregúntale a Doña Basauri a partir de ahora voy a partir primero sabiendo un poco más de usted una opinión en particular usted es profesor y también cerrajero como nos contó Gibbons recién ¿cree usted que es necesario que todos tengamos un oficio aparte de nuestra profesión en el caso que yo soy actriz podría ser por ejemplo no sé plomero por ejemplo soldador al arco pero y porque no mira yo creo que uno la verdad las cosas que el conocimiento debería ser una cosa de desarrollo constante en todos los seres humanos yo me imagino incluso una sociedad en que estemos constantemente estudiando y desarrollándonos ojalá fuéramos una gran universidad permanente ¿no? claramente es muy importante no solamente ser un monstruo desarrollarse como actriz ojalá también cocinar muy rico ojalá también tener otras profesiones otros otras digamos capacidades de no solamente en la producción sino que también por la satisfacción de saber perfecto perfecto pregunta bien se ha hablado harto acá le preguntó Denise lo hemos hablado harto respecto a la forma en la que nos informamos usted dice mucho que estamos mal informados porque en general acudimos a medios como CNN en los que se nos dice todo el tiempo por ejemplo que la amenaza terrorista las amenazas nucleares vienen de parte de Corea del Norte y que sin embargo los únicos amenazados realmente sería Corea del Norte a través de Estados Unidos Corea del Sur lo acaba de decir a través de estos ensayos que se hacen dos veces al año cada vez que hay atentados terroristas en Europa células como ISIS como el Estado Islámico se las adjudican esa es la información que nosotros tenemos mi pregunta es la siguiente cree usted candidato que en realidad la gran amenaza para el mundo es por lo tanto Estados Unidos yo creo que más que la amenaza es el problema que tenemos en el mundo es una potencia de carácter imperialista que financió y organizó el golpe de Estado en Chile muchas intervenciones han habido en el mundo hoy día los archivos que se han desclasificado en los propios Estados Unidos te ponen de manifiesto incluso los atentados y el envenenamiento que se ha hecho hasta a nivel de las plantaciones en caña de azúcar en Cuba está desclasificado ahora tú ves todas las intervenciones que han hecho en Irán en Irak por ejemplo con una cosa supuesta que a lo mejor quizás iban a tener en algún momento armas de exterminio masivo que nunca existieron mira la democracia que llevaron a Libia lo que pasó en Afakistán etcétera el problema es un modelo no es el pueblo norteamericano ojo el pueblo norteamericano es un pueblo laborioso trabajador es un pueblo que ha dado muchas cosas a la humanidad grandes científicos gente de mucha calidad ¿no? el movimiento obrero ha sido muy fuerte también en Estados Unidos de ahí inclusive tenemos fechas que recordamos hasta el día de hoy como el primero de mayo y el día también internacional de la mujer por cierto que viene de las mujeres que trabajadora es decir uno no puede ser anti norteamericano como pueblo pero yo me refiero al poder al estado al gobierno norteamericano que está basado exclusivamente en una situación de opresión a los demás ellos no inventaron el tema de la globalización por ejemplo en lo concreto ¿cree usted que Estados Unidos financia estos ataques terroristas? yo creo que algunos claro que lo ha financiado por ejemplo el invento de ISIS es un invento bien extraño ¿no? mucha información hay ahí que hay manos de Israel manos de Estados Unidos Al Qaeda misma ¿quién era Bin Laden? ¿qué tipo de lazo tenía con la familia Bush la familia de Bin Laden en el tema petrolero por ejemplo hay una cantidad de elementos que hay que empezar a analizar ¿personalmente cree que por ejemplo el atentado de las Torres Gemelas es un autoatentado de Estados Unidos? hay muchos analistas que así lo dicen inclusive muchos analistas norteamericanos yo tengo mi duda ¿usted se le da el beneficio de la duda? ¿no está seguro? no estoy seguro no tengo ninguna seguridad para decirte una cosa o la otra ¿cree que Estados Unidos pudo haber estado detrás del atentado de las Torres Gemelas y el Pentágono? puede ser así como estuvo Estados Unidos la primera vez que se hace un autoatentado ¿cierto? cuando se invadió a Cuba en el tiempo que Cuba pertenecía a España ¿no es cierto? fue con el hundimiento de un barco norteamericano echando de la culpa a España ya para justificar la guerra pero claro eso ha pasado no una vez muchas veces Eduardo solamente para entenderlo ¿cuál es su opinión sobre el comportamiento más allá de quién está detrás del autodenominado Estado Islámico de ISIS ¿cuál es su opinión? mira, mi opinión que es una cosa bárbara que hay que combatirla a todo nivel ¿y que hay que combatirla cómo? de toda la forma de toda ideológica política militar con toda la fuerza porque es la barbaria cruda perfecto muchas gracias mi querida Begoña Abasauri nos queda el número 3 9, 10, 11 y 12 el número 3 marca Eduardo Artés en candidato llegó tu hora y volvemos con Alejandra Mustakis hola Eduardo hola Alejandra voy a partir con una pregunta para conocerte un poco más que es ¿por qué entraste en política? y porfa cortito para que después entremos en tema cortito bueno muy simple yo soy hijo de trabajadores de abuelos trabajadores etcétera que alguna vez vinieron también mis bisabuelos de España que era un albañil una costurera ¿no? catalanes y desde ahí interesados en la política porque mis abuelos eran medios anarquistas mis bisabuelos padres comunistas ¿no? y soy un profesor un trabajador y los trabajadores nos organizamos y siempre hemos soñado con un mundo mejor que el que tenemos pero de todos soñamos con un mundo mejor y por eso por eso he participado en política como una cosa muy natural muy natural que bueno ahora vamos a entrar en otro tema ¿qué crees? de que las personas puedan generar valor en todo orden de cosas sin depender del Estado ¿qué crees del emprendimiento en sí? mira lo primero que te puedo decir como se llama que el Estado es una herramienta que construyen los pueblos y las personas eso ya lo no para explicarte que no hay una contradicción entre la iniciativa individual personal y el Estado ahora lo que es claro que todo debe estar dentro de un plan general en beneficio social tampoco yo estoy de acuerdo que algún emprendimiento personal lleve a un enriquecimiento tal cierto que dañe al tejido social tú me quieres decir por ejemplo estoy de acuerdo con la pequeña empresa la mediana empresa etcétera estoy absolutamente de acuerdo no estoy de acuerdo con los monopolios en la actual etapa de Chile pero yo creo que nadie está de acuerdo con los monopolios ni siquiera mucha gente dice que no pero se coluden y todo y después sacan 7 mil pesos que van a entregar alguna vez que no lo entregan nunca se coluden hasta los pollos claro o sea no yo estoy indiscutiblemente con el emprendimiento si quieres llamarles o con las iniciativas individuales personales o de grupo ¿no? por un periodo histórico muy largo me parece entonces si refundaras por ejemplo si salieras presidente y refundaras el país que es lo que quieres hacer ¿cómo irían los emprendedores en esa? ¿para qué harías para que haya emprendimiento para que todo este mundo todo el apoyo todo el apoyo a ellos en tanto como te digo no estén en contradicción con los intereses de los trabajadores y los pueblos sino que en beneficio porque claro está si hay un grupo de personas que emprenden algo y construyen una empresa cooperativa inclusive individual y eso ayuda al desarrollo está bien esa no es la complicación claro si van a pagar sueldos miserables van a evadir digamos los impuestos van a evadir ¿no? ¿en eso estamos todos de acuerdo? no, no se dice que estamos de acuerdo pero hay prácticas que conocemos todos que no pasan no, estamos de acuerdo que a veces hay que poner manos duras en cosas que no sé y ahí está la relación con el Estado indiscutiblemente que sí un Estado de nuevo tipo este Estado no sirve este Estado hay que cambiarlo absolutamente porque mucha gente dice es que el Estado es más inoperante que la iniciativa privada a ver eso es complicado claro este Estado sí ¿tú estarías de acuerdo en trabajar con todos estos emprendedores en empujarlo en que el emprendimiento y la educación son las dos maneras de hacer movilidad social en todo ese tipo de cosas o sea sería fundamental en tu gobierno el emprendimiento perfecto ahora me quedo muy tranquila ¿cuál sería el rol que deberían tener los trabajadores en el emprendimiento? porque muchas veces has planteado que los trabajadores deberían tener una participación importante respecto a la propiedad de la empresa estoy hablando de la gran propiedad de la gran propiedad pero por ejemplo una mediana pequeña a veces el dueño es tan trabajador como el colaborador con el que trabaja a veces él está trabajando hasta las 12 de la noche pero sigue siendo el dueño no, sí tiene mejores entradas y lo que tú quieras no sabemos pero eventualmente pero un trabajador que a veces él no sabe que trabaja para el banco todo el día ¿no? y toda la noche sacando cuenta cómo paga los préstamos y todo aquello ¿ya? entonces yo creo que muchos inclusive de estos emprendedores en un momento de economía distinta del país de un desarrollo distinto van a sentirse más cómodos ligeramente participando en forma colectiva y no como algo individual pero ese es un problema de desarrollo hacia adelante que no está planteado para el Chile de hoy en lo inmediato pero no sería una obligación no, no no te lo plantea porque todo lo que sea obligación al fin y al cabo se te guarda en contra todo debe ser a partir de un desarrollo la nuestra es una propuesta que se entrega a la gente y vamos a la discusión con ellos perfecto ganamos ahí 20 y tantos segundos 9, 10, 11 y 12 el número 10 marca Don Eduardo Artés en candidato llegó tu hora buenas noches Tomás González bueno para conocer un poco más de usted como lo hemos ido preguntando todos me gustaría saber si usted ha practicado alguna vez deporte o si practica actualmente alguna actividad actualmente no mira desgraciadamente he practicado muy poco deporte yo estudié como te dije recién un liceo nocturno y en la noche no había prácticamente la asignatura de la educación física solamente comillas las científicas que se yo sin embargo cuando era chico yo vivía en el campo en San Vicente de Tacuatagua en el tambo y había una cancha jugábamos a la pelota como todo el mundo era una cosa muy colectiva muy muy de como se llama de confraternización a pies pelados unas pelotas en ese tiempo unas pelotas de cuero durísima entonces pegábamos unos puntetes bien buenos nunca entonces adquirió el deporte como un hábito de preocupación personal no desgraciadamente porque nunca tuve los tiempos ojo y ese es uno de los dramas terribles que tenemos en educación yo como profesor una de las cosas que hace mucha falta son los profesores de educación física en todas las escuelas Tomás y ahora si que tengo mis apuntes acá sacados de su programa se destacan unos 5 puntos más relevantes uno es priorizar el deporte masivo así es para tener lo sano lo físico lo mental y creando este movimiento deportivo comunitario público y social el segundo punto es elevar el nivel de infraestructura equipamiento y profesionales que también me surge la duda a que se refiere con elevar el nivel luego que el estado debe ser un estado fuerte que establezca la comunidad que claro que la comunidad debe tomar las riendas de estos procesos en el deporte y dejando afuera las empresas grandes solo las medianas y las pequeñas en el alto rendimiento también que surja de este movimiento masivo la detección de los talentos que también me surge la duda que si va a ser como al azar si no va a haber nada planificado y que el ministerio de deporte sea un coordinador de estas propuestas y planificación de este movimiento masivo por lo tanto también me surge la duda si es que no va a ser un ministerio sé que solo va a coordinar no pero ahora ahora viene mi pregunta es algo un poquito más específico que básicamente cuál va a ser la planificación para que se lleven a cabo todos estos cambios para elevar o sea dentro de todo lo que dije este resumen que hice rápido para elevar el nivel de los profesionales la infraestructura el equipamiento para tener mejores resultados deportivos cuáles van a ser esos resultados y todo esto con un coordinador mira más que coordinador puede llamar el ministerio puede llamar en fin alguna organización nacional poderosa que esté colocando en interrelación a todos quienes participan en definitiva de la vida social pero no va a dirigir este ministerio nosotros tenemos un concepto que es el siguiente ya de una salud que debe tomar en cuenta los aspectos bio psicosocial y el deporte juega un papel pero fundamental y cuando nosotros hablamos de reconocer los valores que empiezan es a través de un movimiento amplio grande y claro que tienen que haber como se llama especialistas tiene que generarse una cantidad de profesionales de un muy buen nivel para poder digamos tomar a todos aquellos que tengan las condiciones para acompañarlos en su desarrollo y que no queden licenamente a partir de sus propias particularidades que en algunos casos mira nosotros por ejemplo conocemos el caso de algunos deportistas inclusive llevamos uno de candidatos senadores en la quinta región entonces me decían mira es terrible porque hemos tenido que rascarnos siempre con nuestras propias uñas ¿ya? ¿cómo hacemos deporte? pero ¿dónde va a estar un poquito el foco de esta práctica masiva de la comunidad? el foco para empezar las escuelas todas las escuelas deben tener profesores de educación física porque no puede para que practiquen ¿qué tipo de deporte? no puede seguir educación física y todo tipo de deporte también y los deportes que corresponden pero educación física hoy en día es una pelota a fútbol no, no allá voy eso no puede seguir siendo porque tú ves yo hacía ciencias sociales entonces de repente me sobraron tres horitas por decirte ¿y qué me decían? bueno, haga las horas de educación física en tal curso y yo no había hecho ni mi vida educación física ¿y usted qué piensa? entonces yo alegaba yo alegaba pero cuando el patrón te manda te dice bueno, eso es lo que hay ¿y su propuesta? entonces la propuesta nuestra es crear los cuadros los profesores de educación física para realmente atender las escuelas básicas en todos sus niveles ¿y con qué proyección? ¿con qué proyección? ¿con qué compromete usted? con la proyección de desarrollar desde la infancia más temprana a los jóvenes en las prácticas de educación física porque con eso vamos a tener un país más sano más fortalecido de todo punto de vista tiempo abro el momento de análisis y cedo la palabra ¿alguien quiere preguntar? Marcela Bacareza le quiere preguntar aquí y ya voy con usted Don Bombo no me toque el bombo muy breve buenas noches dentro de esto que usted se refería a Estados Unidos ¿qué pasaría en el caso que usted fuera elegido presidente? ¿qué pasa con las relaciones diplomáticas con otros países? ¿cuál sería su relación con Estados Unidos? porque usted ha hablado de repente en política de los enemigos políticos ¿cuál sería rompería relaciones con Estados Unidos? ¿cuál sería sus relaciones con este país? nosotros trataríamos en un plano de igualdad a todos y esperamos que todos nos traten en el mismo plano si Estados Unidos nos tratan en un plano de igualdad de no injerencia en los asuntos internos y de respeto y de apoyo mutuo de convivencia mutua en el comercio y todo no como hoy día que se llevan la parte del león en todo ya no hay ningún problema porque de eso se trata nosotros no queremos colocarle el pie encima a nadie pero que nadie nos ponga el pie encima a nosotros es así de simple no queremos cerrar pero por ningún motivo sería la última de las barbaridades no es cierto decir que queremos cerrar el país hermético hermitaño una cosa extraña todo lo contrario pero en un plano de igualdad jamás de sometimiento perfecto Bombo Fica que quedó ahí con la palabra bueno sobre lo mismo me quedó clarito porque me dio miedo lo de Estados Unidos me gusta ir a Disney pero puede ir tranquilamente en una vez vamos juntos sale de presidente y dice vaya obligado era fantasilandia pero sabe que me quedo preocupado me quedé preocupado un poco yo soy pro mapuche tengo un cierto respeto sobre el pueblo mapuche y entendiendo que usted le va a dar una solución al pueblo ancestral cultural y guerrero como el pueblo mapuche ¿cómo sería la solución para los colonos que están envueltos y que también son tan víctimas como ellos de esta situación contingente no digo a través de la historia pero en esta situación contingente ellos hoy día son tan víctimas como los mapuches de esta situación ¿cómo podría darle una solución a eso? mira lo primero no sé si todos son tan víctimas no yo lo dije todos pero hay muchos que están perfecto yo creo que hay que estudiar los casos en forma particular y claramente hay que tomar medidas desde el estado ¿no? para que la devolución de tierra al pueblo mapuche en aquellas situaciones que estén planteadas el pueblo mapuche no está pidiendo todo Chile ojo ni la zona central ni cosas que se parezcan es una zona específica que ellos buscan la manera porque toda nación existe en la medida que tiene territorio si no hay territorio no hay nación entonces su reclamo territorial es muy justo entonces de cara a los colonos hay que ver y hay que ver la manera como se llama de solucionar aquello ya sea vía indemnización vía esto vía lo otro ¿no? pero hay que solucionar un problema que es histórico probablemente quedaron amarrados desde algunos que le compraron a otros otros que engañaron o le robaron las tierras al pueblo mapuche bueno en su génesis se sabe que es así terrenos que eran intransferibles terminaron siendo transferibles y hay un gran porcentaje de bucos que están construidos en tierras que son ancestrales pero ¿no es un tema fácil de su vida? no, para nada para nada que es fácil deja que María Rose McGill también le quiere preguntar a don Eduardo Artés me parece estupendo antes que nada la idea subida de volver al deporte en los colegios desde que se eliminó ha sido un desastre así que eso me gustó muchísimo volviendo aquí a la pregunta de nuestra gran figura usted no ha hablado no tuvo el tiempo quizás sobre el deporte de élites y me interesa mucho porque muchísimas veces y usted tiene que haber oído al igual que yo y haber leído hay deportistas de primer nivel que sufren realmente por no tener en ese momento preciso toda la colaboración y hablo de dinero porque en realidad hay un momento lo mismo con los artistas cuando están comenzando o en un momento crítico de su vida que han tenido una lesión o algo en que no tienen plata para solventarlo entonces ¿qué piensa usted respecto de los deportistas de élites? la colaboración los deportistas los científicos los artistas que tengan excelentes condiciones deben ser apoyados a todo trapo por decirlo de alguna manera porque es lo que nos va a dar no es cierto también no solamente una visualización para la propaganda mira que somos potentes ni mucho menos pero nos va a dar digamos unas satisfacciones que va a cohesionarnos a nivel nacional como país como sociedad y va a servir de ejemplo para el resto como se llama de la propia sociedad así que en eso sin ninguna duda hay que buscar la manera de cumplir como se llama con aquello me queda la pregunta 9 11 y 12 así que elige 9 bueno mire hora número 9 elige Eduardo Artes oh aquí estamos estamos de nuevo sorry a lo mejor no le gusta pero aquí estamos bien y yo quiero primero aquí a partir de ahora cuando la luz la ilumina tiene sus 5 minutos muchas gracias le quiero preguntar ¿tiene mascota usted? ¿cómo? mascotas mascotas he tenido pero hoy día no tengo ya me imagino que el tiempo se lo impide ¿y qué tenía? a ver cuando cuando vivía en el campo claro hasta tenía un caballo regalón ya ya y realmente regalón de esa medida que tú ibas caminando el caballo te veía de lejos y te venía a encontrarte y todo aquello no más de perro más de gato más de peces más de perro más de perro más de perro ok le gustan entonces los animales yo soy animalista absolutamente y creo que aquel que le hace un daño a un animal ya está digamos traspasó la línea ya para hacerle daño a la propia comunidad eso tiene razón ahora mi pregunta por favor aperrado absolutamente simpático mi pregunta por favor considerando su trayectoria como profesor ¿cuál es el rol que usted piensa en este momento que tiene la familia en la educación de sus hijos? en primer lugar hay que proteger la familia y proteger la familia hay que crear las condiciones para que la familia pueda desenvolverse y cumplir con su gestión como tal esto lo he aplicado muchas veces fíjate tú que por ejemplo hay un problema las familias populares yo lo veía en Cerro Navio donde hice clase de 33 años ojo en una comuna terriblemente aguerrida ¿ya? salían las mujeres se levantaban tipo 5 y media 5 de la mañana para salir tipo 7 no sé y los niños quedaban una horita solos en la casa y luego de aquello tú los veías ya estaban hasta las 2 de la tarde en ese momento hoy día están hasta como las 4 ¿no? y la mamá después volvía tipo 8 o 9 de la noche porque salía a las 6 o 7 del trabajo así es y los niños estaban solos así es y entonces mucha gente dice que la familia y por qué pasa esto por qué hay este desastre mira las condiciones porque los lugares de trabajo con mala locomoción quedan muy distantes al lugar de vivienda ¿te fijas? entonces necesariamente tenemos que llegar también a una construcción de una sociedad distinta y eso dice relación incluso con el tamaño de las ciudades ojo porque esto es una cosa a largo plazo con la ubicación del lugar de trabajo y el lugar de vivienda para reducir los tiempos para poder digamos tener una vida de mayor calidad eso es necesario para mí el tema de la familia claro que hay que fortalecerlo ya significa buenas escuelas buenos jardines tiempos por ejemplo las mamás debieran tener hoy día la posibilidad vía licencia médica hasta los 3 años de un niño ¿no? para poder atenderlo cosa que hoy día no sucede pero yo le quiero preguntar por favor don Eduardo lo siguiente usted está de acuerdo en que la familia intervenga que tenga la opción sobre la enseñanza de sus hijos pero si la enseñanza de los hijos debe ser no el estado como una cosa omnipotente por encima de todo el estado es el mano de la gente el mano de la familia por lo tanto hay una relación muy íntima yo no estoy con un estado burocrático extraño así cuartelario por encima de la gente si el estado no está bajo el control de la gente ya ese estado no sirve o sea por lo tanto la familia claro que debe estar involucrada en el estudio yo por ejemplo cuando hacía clases yo le decía a mi abogada oye hoy día discutamos sobre los planes y programas no solamente sobre la conducta del alumno sino que cosas le estamos enseñando al alumno participa intégrate opina sobre lo que le estamos enseñando te fija ese es un problema central gracias nada más quiere preguntarle sobre la educación pensé que le iba a no 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 hay muchas cosas que le quiero preguntar pero yo creo que hay otras personas que también se interesan pero sobre todo mi preocupación tal como les dije a ustedes es la que realmente que yo sería muy contraria a que el estado impida y que no sean los papás se fija los padres quienes estén involucrados con sus hijos ese sería un estado extraño a la gente extraño al pueblo extraño a los pobladores al contrario el estado debe estar controlado y bajo la gestión de los propios pobladores de la propia gente de los padres de los padres sí aprovechando el rol de Mary Rose ¿cómo masificaría usted la gestión cultural? porque ella es gestora cultural ¿cómo la masificaría usted para que la cultura llegue a todas partes? bueno para que la cultura llegue a todas partes en primer lugar los medios de comunicación tienen que cambiar su papel ¿ya? por no decir el rol para no usar un término más vale la palabra papel ¿ya? eso por un lado por otro lado hay que lanzar un movimiento grande fíjate hay una cantidad enorme de profesionales del arte y la cultura que no tienen trabajo y sin embargo hay que desarrollar los centros culturales los grupos como se llama de teatro etcétera en la escuela en los liceos ya en las comunidades tiempo gracias a Mary Rose Magill me quedan si es que no me equivoco 11 y 12 ¿no? 11 número 11 la hora número 11 marca Eduardo Arteza vamos con la pregunta personal primero bueno ¿es casado? estoy separado de hecho más de 25 años 25 años de hecho de hecho no en forma legal mira yo tengo una complicación con las leyes no me gustan mucho entonces no he hecho el trámite ¿no he hecho el trámite? ¿25 años? ¿no lo he hecho? 25 años ahora pero su ex mujer tampoco porque ella podía hacerlo tampoco ojo con ella la mejor relación del mundo no hay ningún drama al contrario es una compañera una amiga no hay drama y si sale presidente sería la primera dama o llevaría otra sospechosa no te voy a contestar don Eduardo yo quería ir a un tema que usted si se ha manifestado en diferentes entrevistas que acerca la pena de muerte en Chile se abolió la pena de muerte el año 2001 bajo el gobierno de Ricardo Lagos ¿por qué volver a poner en el tapete? ¿por qué volvería a la pena de muerte en Chile? bueno mira nuestra discusión muy fuerte que se ha dado a partir de las propias gente en las poblaciones frente al tema de la droga y cuando hablamos de la droga estamos hablando de un flagelo que hoy día tiene casi 500 casi 500 poblaciones amagadas con el tema de la droga te destruyen todo no solamente la familia como decía mi amiga te destruyen el sindicato te destruyen la junta de vecinos la vida social la vida familiar individual para ir rápido pena de muerte para los narcotraficantes para los grandes narcotraficantes aquí no estamos hablando ojo ya de quien comercia un papelillo que gana 90 mil pesos mensuales de pensión y que tiene que ganarse la vida con aquello no es eso lo que estamos hablando estamos hablando de grandes narcotraficantes que a veces es de cuello y corbata y que pasaría en el caso por ejemplo de homicidios robo con homicidios violaciones mira en el caso de las violaciones sobre todo a niños yo creo que sería pertinente estudiar algunas cosas estudiar que también pena de muerte si y eso fíjate que la gente lo pide pero ese es un problema que está muy día en un tema de análisis porque hemos planteado una nueva constitución cierto y al tener una nueva constitución va a haber que discutir hasta donde podemos llegar pero usted sabe perdón usted sabe que Chile firmó el pacto de San José de Costa Rica que qué es lo que dice ese pacto bueno pero eso no significa que cualquier país que abolió la pena de muerte no puede volver a tenerla pero de acuerdo a eso entonces nos quedamos congelados para siempre de una manera y yo creo que podrá buscarse la manera concreta como se llama de reinstalarla hago la salvedad de que salvo que se renuncia al pacto de San José de Costa Rica claro se renuncia al pacto de San José de Costa Rica a los asesinos independientemente de quienes sean del matrimonio Luxinger-Mackay usted le aplicaría la pena de muerte yo no sé quiénes son es un problema muy complejo por eso independientemente de quienes sean por el hecho por el impacto que ha generado ¿les aplicaría la pena de muerte? que más allá del impacto si hay un problema que habría que analizarlo yo personalmente no estoy de acuerdo con eso no está de acuerdo con aplicarle en ese caso la pena de muerte ¿y en el caso de los presos de Punta Peuco condenados por derechos humanos? yo creo que una de las cosas que ellos dirían de cerrarse en primer lugar como se llama ahora ¿ya? y no trasladarlo licenamente a Colina 1 ¿no? que es una le han habilitado en forma maravillosa la enfermería casi con la misma ¿estaría de acuerdo en ese caso? ¿ah? ¿estaría de acuerdo en ese caso? ¿qué pasaría para usted que pudiera instalar la pena de muerte con aquellos criminales que han cometido crímenes de lesa humanidad sí tal como aquellos criminales que cometieron crímenes contra las mujeres en vendas sexys por ejemplo ¿ya? donde las violaron donde hicieron de todo con aquellos es un tema que hay que analizar ¿y qué pasa en el caso de los injustos condenados? porque ahí no hay vuelta atrás y hay injustos condenados hay gente que ha estado presa de manera injusta siendo inocente ¿qué pasa en el caso que usted diga juzgamiento de la muerte? como esta pueden haber muchos injustos condenados pero es algo que no se puede reparar claro pero en una sociedad como esta sí yo estoy pensando en una nueva sociedad en otro momento no estoy pensando en este estado no estoy pensando en estos abogados o en este sistema que busca la manera como impongo mi punto de vista según la cantidad de dinero que tengo para pagar a este defensor o a este otro estamos hablando de otra cosa ¿ya? donde se busque realmente la justicia aquí lo que se instala es la posibilidad con lo que tú tienes de pagar justicia no, porque a veces han habido sentencias que son erróneas digamos claro, claro porque el estado está funcionando en una dirección es irreparable solamente para precisar usted dice pena de muerte como un método disuasivo para evitar que se sigan cometiendo delitos o como una forma de castigo ejemplarizador desde el punto de vista social disuasivo y fundamentalmente en el tema de los narcotraficantes de los grandes narcotraficantes porque aquí son toneladas de como se llama de droga que ingresan al país no un papelillo ni un paquetillo solo porque el debate a nivel internacional es que la pena de muerte ha determinado por demostrar que no es disuasiva respecto a los delitos que se cometen sobre todo en caso de abusos sexuales contra menores pero es un tema de debate le puedo hacer la última pregunta yo sé que esto fuera de tiempo pero ¿qué opina del indulto presidencial? creo que el indulto ¿usted ejercería el indulto presidencial? personalmente no porque no veo por qué un individuo deba tener la potestad por encima de un colectivo perfecto buena pregunta Marcela gracias Marcela Bacareza la última pregunta que le queda es la hora número 12 12 entonces la hora del abrazo eso profesor José Maza digo la última pregunta de esta ronda porque todavía nos queda el round de preguntas cortas que es el gran momento también del programa profesor 5 minutos a partir de ahora ya bueno una pregunta fácil de su especialidad y tal vez y también de la mía usted es profesor usted estudia en la universidad técnica del estado así es entré a la Velardo Núñez me tomó el golpe alcanzaba a estar 6 meses ahí y una parte de los estudiantes aquellos que no estábamos fichados en ese momento pasamos de la universidad técnica al estado el resto de los estudiantes de la Velardo Núñez fue expulsado digamos de la enseñanza ya bueno un comentario sobre eso yo encuentro que uno de los grandes desaciertos de este país fue eliminar la universidad técnica del estado asociada con la escuela de arte y oficio porque yo creo que el desarrollo de Chile va por ahí y ese camino que era como el único y muy exitoso se truncó entre muchas otras cosas pero yo lo quiero llevar a lo siguiente a mí me preocupa mucho el nuevo currículum que se propone para enseñar ciencia en tercero y cuarto medio de la enseñanza humanista científico que reducen la ciencia a dos horas pedagógicas a la semana pero me enteré al conversar con alguna gente que sabe más que yo que en la técnico profesional hay cero horas en tercero y cuarto medio de ciencia es decir alguien que va a salir de la enseñanza técnico profesional en tercero y cuarto medio no tiene ninguna enseñanza de ciencia y en esas dos horas hay que enseñar física química biología más la ciencia que deberían enseñarse a mi juicio deberíamos saber de volcanes deberíamos saber de tsunami deberíamos saber de terremotos en Chile y eso lo deberíamos tener internalizado porque nos va a ocurrir y un dato también que no es muy conocido a lo mejor yo soy ignorante pero la mitad de los jóvenes que egresan egresan de la enseñanza técnico profesional y de ellos muchísimo tal vez la gran mayoría se va a institutos profesionales o centros de formación técnica ¿qué le parece la formación que le estamos dando a los jóvenes y qué le parece el rol que está jugando el Estado el Estado tiene universidades del Estado a lo largo de toda la geografía pero que yo sepa institutos profesionales o centros de formación técnica prácticamente no tiene y yo creo que ahí es donde vamos a definir el siglo XXI Eduardo Artes sí, sí estamos de acuerdo mira lo primero yo creo que es una barbaridad reducir la obra de ciencia eso tiene una cosa a lo mejor muy perversa detrás porque elimina la posibilidad de desarrollar el pensamiento el análisis y todo aquello y se va formando los jóvenes en una forma mecánica de reaccionar por lo tanto es parecido por ejemplo cuando a los doctores en el tiempo de la dictadura a los médicos a la formación de los médicos se les quitaron algunas horas de sociología y filosofía de esta manera teníamos un médico que tomaba muy bien el bisturí pero importaba muy poco que la medicina estaba al servicio del hombre es crear también un tipo de profesional determinado claro que tienen que haber muchos institutos de formación técnica y profesional de alto nivel que en habla yo cuando estudiaba en el liceo nocturno nosotros organizamos la FEDENOSH la federación de estudiantes nocturnos estamos hablando ante el golpe porque en esos años no había educación ni vespertina ni nocturna las universidades solamente eran diurnas posteriormente el estado se vio obligado con las movilizaciones universidad para todo que se yo etc y se formó INACAP que era gratuito la iglesia católica a través de la universidad católica creó el departamento obrero campesino DUOC que también era gratuito claro que hay que como se llama desarrollar un instituto de más alto nivel ya de carácter profesional en eso es parte integrante para tener un país con un programa de desarrollo de industrialización porque tenemos que industrializar nuestro país darle valor agregado a todos los productos naturales y para eso necesitamos una cantidad pero enorme de profesionales y con alto nivel no solamente de conocimiento mecánico sino que de aplicación y de desarrollo de la ciencia eso gracias bien pues don José Maza muchas gracias de profesor a profesor nos queda la ronda de preguntas cortas yo sé que a usted no le gusta esto de tener que necesariamente de cantarse por una u otra cosa pero todos los candidatos han pasado por ahí hay preguntas que son digamos profundas otras que son un poco más en la superficie pero todas sirven para conocer al candidato así que le pongo lo siguiente nos vamos a la pausa y volvemos al tiro con ese ron de preguntas ¿le parece? ¿alguien quiere decir algo? bombofica ¿algún chiste? no, nada es que sabe profesor yo estudié mecánica en máquinas de escribir y siempre pensé que si a lo mejor terminaban el humor me iba mal pero resulta que ahora ya no hay máquinas de escribir ok gracias bombo por el aporte nos vamos a la pausa volvemos al tiro esto es candidato llegó tu hora estamos de vuelta en el candidato llegó tu hora conversando con Eduardo Artes lo tenemos aquí sentado listo para responder el round de preguntas que es básicamente lo que nos van a mostrar a partir de ahora nuestros 12 panelistas comenzando por el director del hogar de Cristo Pablo Higienau candidato sí o no una posible demanda del pueblo mapuche de autonomía e independencia total ¿la apoyaría o no? te explico si ellos lo quieren sí o no si ellos lo deciden de autonomía sí o no si ellos lo deciden ellos tienen la autodeterminación para hacerlo por lo tanto la apoyaría la apoyaría en ese sentido perfecto Eduardo Artes apoyaría entonces esa demanda Maribos Magil República Popular China o Corea del Norte yo estoy más cerca de Corea del Norte más cerca de Corea del Norte pregunta Tomás González considerando su propuesta para el deporte ¿qué prefiere usted? ¿Comité Olímpico de Chile o A2 Chile? ¿O cuánto Comité Olímpico de Chile o A2 Chile? A2 Chile yo mira creo que ninguno de los dos ninguno de los dos y si tiene que elegir uno porque es cuando la alternativa es que tuviera ¿cuál es menos malo? Comité Olímpico el Comité Olímpico se queda con el Comité Olímpico a pesar de que dice que ninguno de los dos prefiere más cercanía tiene más cercanía con Corea del Norte que con China y dice que en caso de buscar una independencia y así lo decidió el pueblo mapuche lo respetaría Marcela Bacareza ¿sí o no? en este discurso suyo de crear una nueva sociedad ¿justifica el uso de las armas? si el pueblo lo quiere voy con el pueblo y voy con las armas ¿entonces sí? si el pueblo lo quiere estoy con las armas José Maza Teletón ¿sí o no? ay hombre ojalá se resolviera de otra manera pero en este instante cumple un papel así que sí sí perfecto Denise Maledrán para demostrar que usted quiere mujeres en su gobierno tiene que elegir su ministra del interior ¿a quién elige? ¿Sánchez o Goich? ¡uy! esa es una complicación grande es buena esta derivadora no me sirve no, no es que vos me quieres obligar ahí ya veo tiene que elegir la menos mala la menos mala va usted es que eso es tan extraño porque una es mala en un sentido y otra en otra y no sé qué hacer ¿a cuál siente que podría daría más caso? ¿cuál sería mejor ministro del interior creo usted? elija la tendría que poner a la Beatriz con dos ayudantes al lado Beatriz Sánchez si tuviese que elegir a pesar de que preferiría no elegir a ninguna como ministra del interior Beatriz Sánchez dice que con dos ayudantes al lado por el solo si el pueblo si el pueblo lo plantea efectivamente si apoyaría al que el que se arme y esta pregunta ya me se me fue ya si yo retengo líquido no me hagas teletón si o no dice que es digamos lo que hay todo es lo que resuelve un poco hoy día que lo voy a hacer bombo pica disneylandia con los nietos o una reunión con donald trump en casa blanca voy con los nietos a disneylandia si claro donald trump no a no ser que esté en juego digamos lo interese el país perfecto bueno pero cual entonces pero digo te digo yo voy si es de visita prefiero de disneylandia muy bien alejandra gustakis eduardo para generar innovación a el modelo de estados unidos b el modelo de norcorea para generar innovación vio que buena esta ronda pregunta que terrible vio que buena la ronda pregunta mira como me coloca con aquella cosa para generar innovación que modelo preferiría estados unidos o corea del norte en corea del norte hay harta innovación corea del norte corea del norte gibens rayere su pregunta libertad para los enfermos terminales encarcelados si o no 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 libertad para los enfermos perdón para los enfermos estaba pensando en punta peuco enfermos terminales me equivoqué ahí para los terminales si menos a los de punta peuco menos los de punta peuco perfecto solo los de punta peuco no entonces ahí si que no elige el modelo de corea del norte porque dice que en corea del norte hay mucha innovación y si tuviera que elegir entre una reunión en la casa laca y si no hubiera innovación no hubiera innovación no estaría como estar ahora innovación de corea del norte en el ámbito militar es bien interesante y no solamente de arma si no solamente de arma y para recordar la pregunta de de bombofica entre una digamos un paseo por disneyland con los nietos o una reunión con don trump en la casa blanca se queda con lo primero nicolás larraín elegido presidente y tiene huelga de camioneros que están parando la carretera toda la mañana cumplido peticiones que usted no está de acuerdo ordena aplicar la fuerza sí o no nuevamente o sea sí o no sí o no a ver usted no está de acuerdo en el primer peticiones sí o no o sea no estoy de acuerdo porque daña al país en ese sentido entonces aplica la fuerza aplico la fuerza aplica la fuerza y estas dos preguntas me las voy a guardar para la pausa sí están bien buenas vea pausa volvemos al tiro a candidato llegó tu hora ya estamos de vuelta en candidato llegó tu hora las dos preguntas finales que nos quedan con Begoña Basauri primero en el round de preguntas cortas candidato mar para Bolivia con soberanía sí o no bueno sí sí ok Arturo última pregunta de la noche profesor ya que vamos a refundar el país y la cosa se lo va a arreglar toda y aquí se necesita el lucas sí o no invitaría de yunta a don Sebastián Piñera para refundar el Chile no porque ahí nos vamos no pero y no vamos a refundar el país pero con él pero también el chileno sí 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 pero él va a quedar digamos sin contrapregunta sin contrapregunta no dijo que no perfecto no y con ningún motivo no no Mar para Bolivia con soberanía dijo que sí porque hay que explicar muchas cosas pero así bueno que le vamos a hacer sí por supuesto pero veo si a María con los pocos votos que haya ganado no pero pero si qué no sabía ¿qué sabía tú? oye bombo oye sí ya así que la estás financiando en la pregunta de él póngase bien póngase bien para despedirnos porque ya llegó la parte final del programa muchas gracias a Ordo Artés por haber estado aquí en el programa un aplauso para nuestro candidato que nos ha acompañado eso que usted ve ahí en el suelo bueno es una cámara en 360 grados que ha estado mostrando todo el programa la gente después lo va a poder volver a revisar así en 24 horas.cl va a estar el candidato ahí respondiendo haciendo sus descargos comentando lo que le ha parecido el programa le quiero agradecer nuevamente que haya estado con nosotros y un aplauso también para los dos semanalistas que estuvieron con nosotros esta noche mañana volvemos pasaditos los días y media después de 24 horas central y en esta oportunidad será Beatriz Sánchez gracias por haber estado con nosotros en candidato llegó tu hora descansen buenas noches gracias por ver el video Gracias por ver el video.